La Bienvenida a Nuestro Territorio 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 Yo en este momento La gran problemática Que tiene el municipio no es la guerrilla La gran problemática Es los habitantes que caen en consumo De sustancias psicoactivas ¿Qué necesitamos para recuperarlos? Un centro de rehabilitación Yo tengo La infraestructura Yo tengo donde Llevarlos, donde Recuperarlos y volvernos productivos Porque tenemos Es una granja que se llama El picure Tiene marraneras Tiene conejeras Tiene pozos cachameros Tiene como ponerlos a producir No solamente Encerrarlos en un lugar Y empezarles a meter pastillas Y pastillas y loparlos No La recuperación tiene que ser integral Acompañado de sus familias ¿Qué necesitamos? Necesitamos el personal profesional Necesitamos psicólogas Necesitamos psiquiatras Necesitamos nutricionistas Y eso Probablemente yo no lo pueda hacer Como alcalde Pero yo sé que ustedes Facilitan muchos profesionales Generando empleabilidad En el territorio Porque todos los profesionales Que ustedes contratan Son personas de acá De nuestro territorio Entonces A las 2 de la tarde Nos vamos a sentar A hablar de esos temas ¿Cómo articulamos? Decirles que Camine a las calles del municipio Que ande con tranquilidad Que Arauca Lamentablemente Fue estigmatizada Porque hasta nosotros Los mismos araucanos Nos prestamos para eso Pero ya hoy Los araucanos Están sintiendo un amor propio Por su territorio Hoy tenemos Una arauca más segura Que esa seguridad Va a conllevar A la prosperidad Porque ya están llegando Personas del orden nacional Como usted Pero están llegando Muchísimos extranjeros A invertir A creer en Arauca Tenemos una comunidad Que el corazón Del viajero Le brinda la mano Y le abre las puertas Al que llega Nosotros somos Una población Tan resiliente Que nos hemos levantado De tantos Pero de tantos Golpes Que ya estamos dispuestos A cambiar Y lo estamos haciendo Pero de la mejor manera Ayudando A las otras personas Transformando La vida La sociedad Y las empresas Las empresas Aquí nunca estaban Al servicio De las comunidades Estaban al servicio De la politiquería Y de los grandes políticos Que derrotaron En las pasadas elecciones A las gracias a ustedes A las personas Súmeras a la